7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bono de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas un mes desde el ETF, desde la aprobación de los ETFs y tenemos enseñanza la enseñanza es bastante clara si queréis podéis dejar el vídeo es el precio de Bitcoin se va a mover en función de las entradas y salidas de dinero en los ETFs a nivel global en todos los fondos que invierten en Bitcoin ya sean ETFs o ya sean fondos de países o de empresas si hay algún eso que implica implica una cosa muy clara subidas continuadas nos guste o no nos guste va a haber subidas continuadas a lo largo del tiempo con mayor o menor pendiente y ojo una cosa súper importante posible flash crash cuando hay alguna noticia peligrosa sobre Bitcoin y la noticia peligrosa sobre Bitcoin básicamente son dos incautación de Bitcoins robo, hackeo, no sé qué alguna chain importante evidentemente el top sería hackeo a Coinbase dos posible hackeo a Bitcoin que no es que es algo que técnicamente se nos antoja extremadamente difícil por no decir imposible pero computación cuántica noticias raras y tal que a alguien le interese en un momento dado decir que se ha hackeado Bitcoin y eso provoque una venta masiva o sea que ojito que estas son las dos cosas que nos depara del futuro un posible flash crash provocado por hackeos ya sea los exchange que tienen criptomonedas o a la propia blockchain y evidentemente las entradas de pasta en los ETFs y fondos corporativos fondos institucionales van a ser lo que va a determinar el precio y esto es subidas continuadas con sustos entre medios enseñanzas que nos dejan los ETFs de Bitcoin que ya tenemos bueno Bitcoin sigue siendo Bitcoin con los NTF no tiene que ver porque el que tenga más va a controlar más las inversiones institucionales no se mueven por el FOMO si se ha movido por el FOMO ¿por qué? porque no se han dado tanta prisa en hacer un ETF de un producto que no es una acción que no es un índice que no es una materia bueno que no es una materia prima ahora si es una materia prima pero vamos el ETF del oro estuvo muchísimo más tarde de que el oro empezase a cotizar así que si que hay FOMO lo que pasa es que he disfrazado o sea que hasta que no tienen los tipos las herramientas institucionales no lo van a hacer ¿vale? crecimiento sostenido o sea no hemos visto el super bull run anticipado por muchos analistas o yo creo que sí yo creo que de 2000 de noviembre de 2022 a enero de 2024 que se aprobó el ETF ha subido un 150% eso no es un bull run llámame loco pero bueno cuidado con las predicciones olvidaros esto va a seguir subiendo y mucho ya está opinar es libre y gratuito bueno pues sí pero pero se ve crecimiento orgánico que podría dispararse tras el Javier esto es correcto hay un crecimiento ¿vale? Bitcoin persevera y triunfa sobre los gobiernos no triunfa sobre los gobiernos se pone como herramienta más como objeto de inversión adicional Bitcoin sigue siendo Bitcoin correcto pero también ojito que los que BlackRock va a mandar mucho ¿eh? llegamos a los 50.000 dólares pues sí marca precios que no se deberían desde hace más de casi dos años y pico y el resto acompaña acompaña relativo no te creas que suben tanto ¿vale? han tocado los 50.000 ha tocado los 50.000 ha corregido ahora está volviendo a subir que es lo lógico estos son los precios ¿vale? y estos son los acaparamientos de los ETFs de los Bitcoin ETFs ojito que está entrando un montón bueno ya tenemos casi 90.000 esto es lo que está determinando o sea la subida se hace en función de las entradas de pasta de los ETFs y los ETFs no tienen más cojones que comprar Bitcoins el mercado acompaña pero tampoco pensemos que acompañar demasiado ¿vale? hay algunas que sí pero en general tampoco están acompañados tanto aquí tenemos unas cuantas que acompañan pero bueno las entradas de pasta ahora que tenemos otro flag que intérprete solicita lanzar un ETF de Ethereum otros ETFs ya sabemos la siguiente subida ETF Ethereum entradas más pasta a ver si entra pasta en Ethereum al igual que en Bitcoin tiene una ventaja que es que Ethereum tiene una capitalización 3-4 veces por debajo de la de Bitcoin con lo cual si entra cantidad parecida pues hubiera más Ethereum que Bitcoin ¿vale? el precio del Ether ha subido y está subiendo pero eh fijaros los ETFs ya son 9 solicitudes 9 solicitudes y esto es la última 30.000 Bitcoins se entraron en los ETFs en los últimos 3 días se aceleran las entradas de capital empujando el precio a la pasta pues ya sabéis ¿vale? en 3 días se captaron la misma demanda que en el último mes y esto ¿por qué es? porque ya están las instituciones las empresas y demás ya tienen toda la información tienen toda la documentación y dicen pues ya no hay ningún tipo de problema a la hora de entrar con lo cual ya están entrando ¿vale? que 1500 millones de dólares pues esto es lo que está pasando el de Grayscale se está desangrando cada vez menos pero se está desangrando y los otros cada vez están entrando más o sea que las entradas y las salidas pues son entradas positivas fijaos vale aquí tenemos un montón de pasta entrando los ETFs de BlackRock y Fidelity fueron los que tuvieron más desempeño con entradas de 17.000 y 8.000 bitcoins y el precio de bitcoin sigue subiendo el precio de bitcoin está subiendo ¿vale? y aquí tenemos el RSI que lo hemos visto aquí que está en sobre comprado pero da igual corrigirá un poquito seguirá subiendo esto seguirá subiendo ya lo hemos puesto en un vídeo anterior objetivo los 60.000 60.000 65.000 y hasta luego tendrán la corrección bueno sí pero de momento sube ¿vale? fijaos primera subida ¿vale? 25 50 pongamos 25.000 25.000 por encima pues son más o menos 60.000 62.000 o sea esto es algo bastante heavy es que entra dinero el dinero va directamente a bitcoin no va a cosas raras sube ¿va a seguir entrando dinero? va a seguir entrando dinero tiene que haber un susto para que esto se pare y como no va a haber ningún susto esto no va a parar ¿vale? el driver es muy claro las entradas de pasta en los ETFs de bitcoin y el posible corrección hackeos a los exchange o hackeos a la propia cadena muy difícil un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas